Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Hoy hago juego con el decorado blanco. ¡Hago juego! Vladimir, venga. ¿Me va a hablar en ruso otra vez? ¿Cómo te va? No, porque hemos tenido quejas del otro día de cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De cosas que usted ha dicho en ruso, parece que hay gente rusa que entiende, ¿eh? Y por eso estaba, estaba, decía, hablando... Pero usted estuvo hablando de sexo en uno de esos poemas. No, 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 de amor, de las cosas, así... Pero el amor para los rusos parece que es una cosa un poco más complicada. Sí, pero bueno, estamos en Argentina y tienen que adecuarse, adaptarse y todo... ¡Hombre, mírate, hombre! ¿Va a terminar siendo que no le ofrecieron política a entrar en algún partido o no? Yo creo que Vladimir, de vicepresidente, de algo, hablando en ruso... Bueno, hoy estoy muy nerviosa porque la invitada anda por acá. Sí, 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 está ahí. Una actriz tan talentosa, la verdad, me inhibe. Pero por suerte voy a poder hablar con alguien, porque a veces hablo con cada zapato, ¿viste? Bueno, voy a hablar con alguien que piensa, por lo menos. Bueno, bueno, me voy a poner. ¿El director vive de allá de Norteamérica? Está el director, sí. ¿Sí? Guarda, guarda. Cuidado con el viejo, ¿eh? No me agarro bien, el viejo está cagando. No podemos hacer esto acá en cámara. Yo no le voy a enviar el culo a usted. No, pero somos tiempos. Me da el papel, me está dando el papel, ¿no? No, tengo que hacer el programa. Atenta, Bárbara. Acción. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Señora, soy Bárbara. No, Juan. Mirá de lejos qué bien que es. ¿Sabés si sabés qué? Christian Dior estoy. Señora, le traigo todas las últimas novedades. Ya le dije. Sombrero, como me dijo Susana Jiménez, y anteojos, como me dijo Mirta Legrán. Esto está hecho con saché. No sé si saché. Es como un plástico donde envuelven las frutas que mandan al exterior. Y mirá, Juan es un genio, se pasó, mirá lo que hizo. Y tengo sombrero al cual. El sombrero pesa, te digo la verdad. Me siento la reina de Inglaterra con la corona puesta. Y mirá los anteojos, me acerco bien para que vean. Tienen todo purpurina. Última moda en el mundo entero, ¿eh? Me siento un árbol de Navidad. Carterita haciendo juego. Bueno, hoy tenemos un programa explosivo. De Buenos Aires a Cancún nos visita Betiana Blum. ¡Betiana Blum! ¡Betiana, cómo le va! ¡Betiana, qué lejos le digo así! Lo que pasa es que yo tengo mucha crema porque para el cutis. Sí, tesoro, pero ¿cómo te queda, eh? No, me queda, diga la verdad. ¿La verdad? ¿Quién se puede atrever? La verdad que da... Escuela, da esa escuela. Ahora, ¿usted? ¿Usted Betiana? Sí. Está como de una nena. La verdad que... Porque usted en la televisión siempre... Soy una nena, dice. No, porque usted en la televisión siempre hace personajes medio extraños que tienen mucha ropa, muy tapadas. Usted es como una bomba oculta. Y sí, algo de eso tengo, sí. Sí, algo que late fuerte. Yo la vi una vez en teatro que usted hacía una obra que se llamaba Camino Negro. ¿Puede ser? Usted hacía un desnudo ahí que para que le cuento. Sí, sí, completo. ¿Completo, completo? Y en situación de peligro. En situación límite. Sí, sí. En situación límite. Tome asiento, Betiana. Bueno, gracias. Es un placer tenerla en el programa porque usted es una actriz muy talentosa. Esto es todo de verdad, lo que le digo. Usted lo sabe porque usted ha hecho cada cosa que no lo ha hecho nada. Hace poquito hizo Chejo. Sí, sí. Sí. La gaviota. La gaviota de Chejo. Un personaje de aquellos, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia muy, muy hermosa. Usted cuando hace esas cosas tan complicadas de autores importantes, ¿es mucho trabajo meterse en ese rollo de ese trabajo? No, no es mucho trabajo. Es un placer. Ese, por el equipo que formamos esa vez con la dirección de Augusto Fernández. Augusto Fernández como el más grande director de acá. Es, es un director muy talentosa. Él, Gandolfo, ¿no? También Gandolfo. Cuénteme, no, de esto que con Susana Jiménez va a ser un hombre en una película ahora. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, eso está en, en este momento está todo el trabajo de preproducción. De preproducción. Claro. Pero usted ya arregló todo, va a ser una amiga de ella, porque se sabe todo el argumento. Sí, se sabe. Una amiga que va en un taxi, que escucha el taxista, no sé. Eso es lo que salió en todos lados. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Igual usted estaba con Susana, que va seguido a hacer un sketch, que hace un personaje, a contar los cuentos. ¿De cuándo cuenta cuentos, Betty Annabellum? Mirá, no sé. ¿Eh? La verdad que yo no lo sabía. ¿Qué fue de casualidad? ¿O usted ya era de contar cuentos? No, bueno, en general, bueno, los actores somos un poco payasos, así, pero no, no, para nada. Ni es algo que me guste especialmente, ni nada. Pero los contaba muy bien, ganaba premios, ganó premios ahí adentro, porque yo no sabía que esos premios de verdad que les daban un televisor. Sí, gané un viaje y nunca pude ir, porque no tengo tiempo. Espero que no se me venza. Y averigüe bien, porque... Y espero conseguir con quién ir. ¿Cómo no va a tener con quién ir? Se pone este vestido, usted elige con el dedo y viene de todo el mundo. Usted es sexy, usted sabe que es sexy. Sí, pero necesita una amiga que me aconseje. No va a ir de viaje con una amiga, tiene que encontrar... No, no, una amiga que me aconseje como vos me gustaría. No, si usted ya tiene todo a medio al aire, así está bien. Usted tiene que abrir un poco más el escote y ya tiene con quién ir de viaje. Ay, yo te voy a hacer caso. Usted es muy sexy, usted ha tenido una vida muy intensa también. No vamos a hablar vida privada, vida privada, pero mucha gente en el ambiente se sabe. Mucha gente que si a qué lástima que Betiana la está enganchada, porque por ahí yo me la agarro, me la voltearía. Mucha gente lo dice. Sí, pero no sé, se ve que no se animan a decírmelo a mí. Lo que pasa es que usted también debe... Usted es muy intelectual, Betiana. Yo creo que te voy a bajar un poco. Tiene que ser un poco más frío, la salida a la calle y todo eso. ¿Ves que yo necesito a alguien que me aconseje? Y bueno, yo la estoy aconsejando ahora. Yo la estoy aconsejando. Tomando apuntes estoy. Tomando apuntes y todo. No, igual acá se la ve sexy en esto que está haciendo ahora. Se la ve un poco más mamarracha porque el personaje es así, pero usted es muy bastante erótica, ¿o no? Y bueno, yo creo que todos somos sensuales y eróticos. Cada uno de su manera. Yo de esta manera. Que sigo, que sigo, eh. Betiana, cuéntenme que están enroscadas con esto de una religión que usted tiene, con los libros que escribe, con todo eso. Eso, está muy metida en todo eso, sí. No, en un momento se comentó, Betiana Blum deja un trabajo porque se tiene que ir a Los Ángeles y qué sé yo. ¿Ya sería con Los Ángeles? No sé, puede ser. Que se iba a través, atrás, 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 digo, yo digo atrás queda mal. Se iba con, no me acuerdo el nombre, el chileno, el médico chileno, eh. ¿Cuál? ¿Qué querés que te diga? Barter. ¿Sigue enganchada en esa religión? Sí. Mirá, yo no sigo enganchada, Bárbara. El doctor... ¿Se lo estoy preguntando mal? ¿Se lo estoy preguntando mal? No, tesoro, yo te entiendo lo que me querés decir. ¿Viste? No, si yo he logrado que se me entienda. No, está bien. La gente encuentra una cosa espiritual que... En realidad, ¿sabés qué? Lo único que uno tiene que encontrar es a uno mismo. Y animarse a ser honesto con uno mismo. A decirse uno la verdad uno mismo. Pero ¿sabés qué? Yo oigo todo eso y a veces no lo termino de entender. Sí, ¿no? Que encontrarse con uno es decir... ¿Qué? Por ejemplo, decirse uno a veces cree que uno le puede mentir a los demás. Pero uno solo se miente a uno mismo. A los demás todos se dan cuenta. Y uno cree que está mintiendo. Todos se dan cuenta. Y uno se miente a uno. O sea, que uno se cree que es una cosa y no lo es... Uno se cree y los demás no se dan cuenta. Y todos se dan cuenta. El único que no se da cuenta es uno que se está mintiendo. ¿Y eso se puede hacer solo o siempre que buscar a alguien que lo ayude a encontrarse a uno? Sí, puede haber alguien que si lo está haciendo... Si esa persona lo está haciendo de verdad, te puede orientar a que vos lo hagas de verdad. Nada más. Nada más que eso. Así de simple. Tengo que hacer un corte. Es un corte... Un segundito nada más. No te vayas porque vengo inmediatamente. Señora, no se vayan que después seguimos charlando con Betiana Blun. Un segundito y vuelvo. ¡Bravo! 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 Estoy volviendo, estoy volviendo. Disculpame, Betiana, casi me cajo. ¿Qué tal? ¿Puedo seguir ya? Sí, ya puedo. ¿Pero estamos grabando? Estamos grabando. Sí. Bueno, Betiana, ¿estás contenta con campeones ahora? Sí. Lo ve a suar, suar bien y dice... Está bien lo que hiciste, aquel no me gustó, el otro así, mete mano, ¿eh? Al principio lo veía a veces, ahora creo que está más ocupado. Yo por lo menos no lo veo. Claro, tiene muchos programas. Pero está, él está trabajando, claro. Usted escribió un libro. Sí, yo escribió un libro que se llama Sentirme Bien. ¿Y qué son? Cosas como para hacer, cosas para sentirse bien uno. Yo lo llamo como puertas. ¿Viste cómo vos entrás y salís por las puertas? Bueno, como puertas, donde uno abre una página del libro y es una puerta, lo que lee, donde uno entra a uno mismo. Ah. Te conecta con vos. Son entradas a cada uno. Está bien, yo tendría que hacer algo de eso, ¿no? Está bien. Betiana, no la quiero, usted debe grabar 27 horas del día, no la quiero detener más, le agradezco mucho que haya querido venir. Se la ve divina, que no se puede creer. Creo que se la ve mejor personalmente que en la televisión. Yo te agradezco mucho. Hace dietas y régimen. Sí, sí, estoy haciendo una dieta, estoy haciendo gimnasia y aparte, bueno, el motor siempre es el alma. El alma. ¿Está enamorada? No, pero tengo muchas ganas. Yo creo que este año se me tiene que dar. Qué genio. Le agradecemos mucho que haya querido venir. Le deseamos lo mejor. Y sabemos que trabaja mucho para lograrlo. Vladimir, mídeme la invitada un minutito, yo tengo que seguir con el... Sí, nos paramos para que la vean ahí. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. El lomo tiene a esa mujer. De lejos otra vez un besito de lejos. Ay, sí, mi amor. Merda. Suerte, suerte. Señora, qué nota que hemos hecho con una de las mejores actrices de la República. Susana Geniménez hace bien de llamarla para la película porque alguien tiene que actuar en esa película. Nos vemos pronto, ¿eh? Sigan conmigo. Hasta luego. Ahora, el día de hoy es sabrilo. ¡Qué lindo, qué lindo! Estamos como de fiesta porque se viene Pascua, se viene Pascua. Y para estas Pascuas, Bonafide presenta...